22 el centro que llega al área, arriba Cavalieri, falta de Platero La salida de Cavalieri Lucas, Wendell Junior Sornosa, hacia el costado izquierdo, siempre Leo, jugando en el medio para adelante Richardson, pero a Baleo no se la dieron, ha perdido Lucides Fluminense Ahora Sornosa, Wellington Silva, este es el hombre, ¿no? Este es el hombre, ahora ¿por qué se fue para el medio? Wellington Silva, claro, por acá, Wellington Silva, el centro de Wellington Silva ¡Gol! Enrique Dourado ¡Gol! ¡De Fluminense! Enrique Dourado metió el pie, casi que no le había tocado Una en el área, una para el nueve, gol Toda la jugada fue de Wellington Silva, gana Fluminense, 1 a 0 Es bravo el once, todo él hizo Arrancó desde el centro, se fue para el costado, para levantar el centro Hay un muy buen contraanticipo de Enrique Dourado, lo marcaba Platero No llegó a moverlo con el cuerpo, ni a anticiparlo de cabeza Llegó primero el botín del nueve Y el ex cruceiro, Palmeiras Y ya Pecoense, sí Enrique Dourado jugó en la Serie C de Brasil para ya Pecoense Anota la nueva cero Era más fluido, más natural para Fluminense llegar La llave la tiene Wellington Silva y el gol Lo trae Enrique Dourado, por fin le tiraron una al nueve Gana bien Fluminense Con Posibilidad de meter más gente en ataque, manejo de balón Creo que algunas situaciones Liverpool no aprovechó esa tuya La que tuvo en el arranque Ariel Y el que sí la aprovecha es Fluminense Y lo paradójico es que Dourado le ganó Platero, ¿no? Es verdad No había pensado en ello, muy bien el bueno Y las gotiñas Ya están Se guardan Se van con la parte de arriba así Se guardan No se rompe el... Ya, me mandó un mensaje encima Dice, conseguíme algo para mí Dice, no Gustavo, disculpame Pero si se las cobras Puedo tener lo tuyo, no, no Wendel Pero van los dos laterales, mirá dónde están Después no vuelve nadie Sornosa Sornosa El tema es cuando atacan Acá viene Richarlison Richarlison A sucesión esportiva Richarlison Juega para él, ¿eh? Hasta que meta su gol Y tal vez después se le empieza a pasar a los compañeros Se enoja Díaz El central con su compañero La Torre Nuestro amigo Pablo Silva Con su hijo Juan y mirando el partido Tranquilo ¿Qué dice Pablo? Muy atento al detalle de la barba candado El árbitro Ever Aquino Dice que no está permitido Bueno El centro es unio de Sornosa Pelota al área Sacó a Prigle Sornosa Sornosa Centro de Sornosa Balón al área Gana Platero Rebote de Richarlison ¡Media vuelta! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Ahí lo hizo Mirá ¡Gol! 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 ¡Fubinense! El egoísta Sí pero talentoso El relator ¡Richarlison! ¡Gol hizo un golazo en 39! Le quedó ahí la pirueta ¡Fue fantástica! Lo festeja el canchero Richard Lissard ¡Fubinense más! Liverpool 0 ¡Golazo! Mirá La sacó Platero Un nuevo rebote Después de aquel centro Que caía desde la izquierda Mientras de Amores Iba de un lado al otro del área Tratando de tapar el arco No sabía si salir o no Puso el cuerpito Richard Lissard Giró ante la marca de April Media vuelta Ahí un desvío Hay dos desvíos Doble desvío Primero en April Y después me parece Que es Martín Díaz Que se da vuelta y se queja Se lo vamos a dar a Richard Lissard Pero claro No entraba igual Pero bueno Se lo damos Decirle que fue de él Si no No pasa más Va a seguir pateando hasta mañana Bueno pero el equipo Que tiene más facilidad Para jugar y generar Ahora lo gana 2 a 0 Es cierto Un doble rebote Que complicó al arquero Y desvió la trayectoria Original de la pelota Lo trae Abel Braga Y le dice Bueno ahora soltala Claro Ya hiciste el gol Juega para el equipo Juega en equipo 46 Del complemento Bueno a ver si puede continuar Recharle Y se no va a terminar el partido Con 10 Fluminense Algunos Simpatizantes Empezan a irse En el estadio Maracaná Ya temprano a casa Viera Había pasado Al ataque Santiago Viera Esperaba a su hermano Gustavo Viera Contra golpe de Sornosa Sin Richard Risson Ataca en esta Fluminense Están 10 contra 10 Lucas Fernández Orejuela Marcos Marcos ganó Qué bien fue Marcos Marcos Afuera Este lateral entró Bárbaro Entraron primero con gana Los dos delanteros Pedro y Lucas Fernández Pedro tuvo una de cabeza Y ahora Marcos Calasanz Desde afuera Y de zurda Un remate que no salió Nada Lejos de ese palo Izquierdo De Amores Que hacía el esfuerzo Pero tal vez no llegaba Se lamenta Este hombre De 20 años Otro joven Del Fluminense Otro joven También en Fluminense Los equipos Con futuro Cantera Rebote para Santiago Vira Ahora con Cantira Abierto por la izquierda Espera Martínez La salida de Díaz Ahora sí para Propiciar el pase Con Martínez Almeida Rebote y saque de manos Llegando al minuto 48 La hora señalada Por el árbitro Aquí, aquí Nos dice que se ha terminado El encuentro En el estadio Maracaná Ganó Fluminense 2 a 0 Con los goles De Enrique Dourad Y de Richarlison Todo en la primera etapa Después en el complemento Expulsado El capitán De Liverpool Gonzalo Freitas Por una Fuertísima infracción Contra Enrique Ganó Fluminense Ganó bien 2 a 0 Liverpool De Uruguay Celebra en el Maracaná El público carioca No fue una buena actuación De Liverpool Se llevó una derrota Ganó bien Fluminense Eso está claro Tal vez pensamos En un momento dado El juego Ya con Liverpool Con 10 Que la historia Podía ser aún más positiva Para Fluminense Tiene un resultado Aún remontable Claro Con otra expresión Futurística Que deberá demostrar En Uruguay En el día Que también se jugó El clásico uruguayo Entre Peñarol y Nacional Empataron 1 a 1 Nacional terminó con 10 Y los goles Los hicieron dos Ex-Liverpool Junior Arias Para Peñarol Y Rodrigo Aguirre A quien nombraste Ayer en una parte De la transmisión Para Nacional Gracias al dato De nuestro amigo Gabriel Méndez Algunos hinchas De Liverpool En el Maracaná Que fueron a ver La presencia histórica De este equipo Fundado en 1915 Y que deja la llave abierta No ha sido buena La perspectiva Futurística Deportiva Que dejó El conjunto De Bertoldi Que no está bien En el torneo uruguayo Tampoco Pero Se fue vivo Del Maracaná Y eso es lo que cuenta La verdad es que Fluminense fue superior Y debió haber ganado Por mayor diferencia Tal vez De haber aprovechado Sus situaciones ¿Verdad? 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 Gracias.